¡Hola mis bebés! ¡Yo soy Dani Chuy! Y les traigo este video rápido porque... Hay nuevos rumores de Sailor Moon Crystal Por eso antes de seguir este video Quiero dejar en claro que todo lo que voy a decir hasta hoy son rumores Aunque muy pronto podrían confirmarse Como recordarán en mi video anterior de Sailor Moon Crystal Cristina Hernández habló sobre el doblaje y dijo que aún no la habían contactado Pero que estaba segura que cuando comenzara el doblaje la iban a llamar a ella y a todo el demás elenco ¡Ahora surge nueva información! Pues fuertes rumores dicen que ella será la nueva directora de doblaje Y no solo eso, sino que todo el elenco original regresará a excepción de... Rocío Garcel, voz de Luna Y Cristina Camargo, voz de Molly y Sailor Saturn La verdad que voy a extrañar a Luna Pero les digo un secreto No me gustaba la voz de Sailor Saturn Cristina Camargo era una Molly perfecta ¡Deflake, no te puedas! ¡Deflake! Pero siento que siempre le faltó ese punch al personaje tan importante que es Jotaro Y en medio de todo el drama, la cuenta en Twitter de Sailor Moon México le hizo esta pregunta a Cristina Hernández A lo que ella respondió con ese emoji Y bueno, cuéntenme ustedes qué piensan de estos rumores ¿Están contentos de que regrese la mayoría del elenco? ¿Van a extrañar alguna de las voces faltantes? Díganmelo aquí abajo en los comentarios Y recuerda, si quieres seguir al tanto de esta y más noticias del mundo Majo Shoujo No olvides suscribirte a mi canal Y si tú eres un chico o una chica mágica Dame like y comparte mi video Yo soy Dani Chuy y nos vemos en el próximo video Hola amiguitos, yo soy Charuloo Los invito a que se suscriban a este canal y le den like al video Nos vemos en el próximo video Bye bye